En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el día de hoy, el Salmo que vamos a cantar dice Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. 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 Pero yo, como verde olivo en la casa de Dios, confío en la misericordia de Dios por siempre jamás. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Te daré siempre gracias porque has actuado. Proclamaré delante de tus fieles, tu nombre es bueno. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Te damos gracias Señor por este salmo del día Te doy gracias por el mes que pasó, por este mes que comienza Hoy, primero de septiembre, Señor te encomendamos nuestra vida Nuestros logros, nuestros sueños Te encomendamos Señor, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo Señor, en tus manos queremos colocar todo El salmo lo dice, confío Señor en tu misericordia Confío en tu misericordia Señor, por siempre jamás Gracias por ver el video